Danza Cururo 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 Seis amores, no lo irás a rivera a luchar con todo voy, hoy, hoy, hoy ¡A gol para la corta! Tanto la mano arriba, cintura sola, dale media vuelta Tanto tu duro, te cante ahora, que todo empieza ¡Lueve la cabeza! Tanto tu duro, la mano arriba, cintura sola, dale media vuelta Tanto tu duro, te cante ahora, que todo empieza ¡Lueve la cabeza! ¡Lueve la cabeza! ¡Lueve la cabeza!